www.paco.com Vaya que está velando, vaya que está velando Venga, mira caetando ¿Qué es como pachando? ¿Qué así? Venga, mira! Paraing? Venga, mira, mira ¿Qué es como pachando en el otro lado? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué? ¡Aquí viene! ¡Algo! ¡Oye! ¿También hay algo? ¡Ay, me viene cagando! ¡Poco! ¡Jajaja! ¡Ha triunfado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vocera! ¡Vocera! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.